Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Bueno, más bien este video va a ser más sobre sus países, más que sobre el mío, pero sí va a ser o va a estar relacionado con mi lengua materna que es el lituano y este video lo estoy haciendo por petición de uno de mis suscriptores. La petición la recibí en el primer video de este año, que fue el video de donde les pronuncié y escribí, si no lo recuerdo mal, fue hace ya un ratito, cómo se escriben y cómo se pronuncian los nombres de los países latinoamericanos y más. Así lo puse porque me extendí y no dudo de que este video también será algo extenso, así que prepárense un cafecito, agüita, fruta, lo que quieran, ¿verdad? Entonces esta es como una segunda parte, digamos, de aquel video, ya que yo les dije, si quieren que les diga, les pronuncie, les escriba cómo se dicen las nacionalidades en el lituano de todos esos países. Espero no perderme ninguno en el camino. Si ya se me pierde alguno, bueno, me lo dicen en los comentarios, ¿verdad? Y pues me dijeron que sí. Así que bueno, si les gustaría escuchar, ver, o sea, cómo se escriben también todo esto, pues quédense a ver este video. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que por España. Sé que no forma parte de América Latina, pero bueno, España es el país que trajo el idioma a muchos países de este lado del mundo. O sea, en muchos países se quedó el español, aunque se haya modificado y cambiado, digamos así, más o menos. Y bueno, una cosa antes de compartirles las palabras que significan las nacionalidades, hay que decir que en lituano, por ejemplo, para ustedes español puede ser una persona de esa nacionalidad y también el idioma, ¿no? En lituano no, pero este podría ser otro video, me dejan saber, pero tendría que escoger también no sé, unas 10 nacionalidades para que les pueda decir cómo se dice el idioma, ¿no? El idioma francés, el idioma español, el idioma noruego, el idioma, yo qué sé, chino. Déjenmelo saber, podría ser una clase también, porque no, del lituano obviamente tendría poquito que ver con el español. Y bueno, entonces vamos a empezar por España y los españoles. En singular, español, hombre, es hispanas, hispanas. Española es hispane, hispane. Si son un grupo de personas mixto o, bueno, solamente hombres, sería hispane, hispane, o sea, los españoles. Y si son puras mujeres, las españolas es hispane, hispane. Trataré de ponérselo todo en la pantalla para que no solamente sepan cómo se pronuncia, sino que también puedan identificar esas palabras por si las ven por ahí en internet o en lituania tal vez, estando y este, pues, sepan qué significan. Bueno, la siguiente palabra es mexicano, mexicana, ya que es donde yo vivo. Si viviera en Venezuela, pues, empezaría por Venezuela o sin Chile, por Chile, pero bueno, vivo en México ya 10 años. Y pues, mexicano, mexicana, mexicanos, mexicanas. Mexicano es mexiquietes, mexiquietes. Mexicana es mexiquiete, mexiquiete. En plural, los mexicanos es mexiquietche, mexiquietche. Y las mexicanas, mexiquietes, mexiquietes. Vamos bajando por el mapa que yo busqué, digamos así, nomás para ayudarme. Vamos con Guatemala, que para ustedes sería guatemalteco, guatemalteca y en plural. Bueno, guatemalteco en lituano es guatemalietes, guatemalietes. Mujer es guatemaliete, guatemaliete. En plural, los guatemaltecos es guatemalietche, guatemalietche. Y las guatemaltecas, guatemalietes, guatemalietes. Espero que no se me arrede la lengua al final del video, porque bueno, sí, hay palabras largas. Otro país chiquito al lado de Guatemala es Belice. No se habla el español ahí. Bueno, no es como que lengua oficial al menos. Pero bueno, vamos a mencionarlo, creo, pienso, porque no recuerdo. También mencioné ese país en el primer video del año. Y bueno, ¿cómo sería en español? Incluso no sé. Ustedes me dicen cómo lo dicen ustedes las nacionalidades belisiano. No sé, pero bueno. En masculino, en singular es belisietes, belisietes. En femenino es belisiete, belisiete. En masculino en plural es belizieche, belizieche, escuchen z, como abejitas deberán pronunciarlo, y en femenino en plural es belizietes, belizietes. Luego pasamos con el salvador y los salvadoreños, ahí sí sé cómo se dice, para que vean, o sea, uno nunca deja de aprender un idioma, digamos así. Y bueno, entonces, en masculino en singular sería salvadorietes, salvadorietes, o sea, salvadoreño. En femenino, salvadoriete, salvadoriete. En masculino en plural, salvadorieti, salvadorieti. La L es un poco como más dura, de repente me sale la L latina, pero es un poquito más dura. Y en femenino en plural, salvadorietes, salvadorietes. Luego sigue Honduras, y bueno, la H en lituano se pronuncia tanto en el nombre del país, como en el nombre de la nacionalidad, como en cualquier palabra, no es como en español. Y entonces en singular, en masculino, es hondurietes, hondurietes. En femenino en singular, hondurietes, hondurietes. En plural en masculino, hondurietes, hondurietes. Y en plural en femenino, hondurietes, hondurietes. Pasamos a Nicaragua. En singular, en masculino, nicaragüeño, creo se dice en español, ¿verdad? Es nicaragüietes, nicaragüietes. Mujer en singular, nicaragüiete, nicaragüiete. De hecho, es una palabra, siento que es como difícil de pronunciar el lituano, tal vez porque es muy larga, no sé, y la combinación de letras. En plural en masculino es nicaragüietse, nicaragüietse. Y en plural en femenino, nicaragüietes, nicaragüietes. Luego sigue Costa Rica. Y bueno, en singular, en masculino, es costariquietes, costariquietes. En singular en femenino, costariquietes. En masculino, en plural, costariquietes. Y en plural en femenino, costariquietes. Seguimos con Panamá. Y de hecho, no sé si se han dado cuenta, ya les he mencionado que con unos seis países o cuantos, hay una tendencia de cómo hacemos, digamos que, este, los nombres de las nacionalidades, digamos así, o sea, cómo es en masculino, en femenino, a ver si se han dado cuenta ya, digamos así. No siempre no es como una regla, o sea, no todas las nacionalidades son iguales, por así decir las palabras, pero, este, sí hay muchas, ¿no? Y bueno, ahora, Panameño, en masculino, en singular, es panamietes, panamietes. En femenino, en singular, panamiete, panamiete. En plural, en masculino, panamieche, panamieche. Y en plural en femenino, panamietes, panamietes. Para que no se me vayan a ir las islas, o sea, que es, bueno, los países de las islas, a Cuba, este, a Haití, República Dominicana, Puerto Rico, bueno, lo que veo yo aquí, este, en el mapa, y Jamaica, no sé si todos esos países los mencioné en aquel video, pero bueno, los voy a mencionar aquí, ya que están aquí en el mapa. Y bueno, cubano, es decir, en singular, en masculino, es cubietes, cubietes. En femenino, en singular, cubiete, cubiete. En plural, en masculino, cubieche, cubieche. Y en plural, en femenino, cubietes, cubietes. Luego sigue Haití, otro país donde no se habla el español, se habla el francés, pero lo vamos a mencionar aquí. Y es Haitietes, Haitietes, la H se pronuncia, y esta palabra es en singular, en masculino. En singular, en femenino, es Haitiete, Haitiete, ahí, Haitiete. En plural, en masculino, es Haitietche, Haitietche. Y en plural, en femenino, Haitietes, Haitietes, Haitietes. Luego sigue su vecina, la República Dominicana, y es en plural, en singular, perdón, en masculino, es Dominiquietes, Dominiquietes. En femenino, en singular, Dominiquiete, Dominiquiete. En plural, en masculino, Dominiquietche, Dominiquietche. Y en plural, en femenino, Dominiquietes. La última isla, digamos así, o país de una isla del Caribe, es Puerto Rico, la que voy a mencionar en este video donde sí se habla el español. Bueno, Puerto Rico, puertorriqueño sería en español. En lituano, en singular, en masculino, es Puerto Riquietes, Puerto Riquietes. En femenino, en singular, Puerto Riquiete, Puerto Riquiete. En masculino, en plural, Puerto Riquietche, Puerto Riquietche. Y en femenino, en plural, Puerto Riquietes, Puerto Riquietes. Regresamos al continente sudamericano ahora, y pues vamos a empezar o seguir con Colombia, luego Venezuela. Bueno, Colombia, colombiano, es decir, en singular, en masculino, en lituano, es Colombietes, Colombietes. En singular, en femenino, Colombiete, Colombiete. En plural, en masculino, Colombietche, Colombietche. Y en plural, en femenino, Colombietes. Luego, como dije, sigue Venezuela, donde hay mucha gente de origen lituano, bueno, en Colombia también. Y bueno, venezolano, es decir, en masculino, en singular, es Venezuelietes, Venezuelietes. En singular, en femenino, Venezueliete, Venezueliete. En plural, en masculino, Venezuelietche, Venezuelietche. Y en plural, en femenino, Venezuelietes, Venezuelietes. Y por cierto, sé que ya últimamente, en estos últimos años, hay cada vez más venezolanos en Lituania. Así que bueno, por si son de Venezuela, sepan que pues sí encontrarían amigos venezolanos o apoyo venezolano en Lituania. Bueno, luego siguen las dos Guyanas y el Surinam. Voy a empezar por el Surinam porque es como que más fácil. Entonces, en singular, tampoco se habla de español, ya sé, pero bueno, están en ese continente. Entonces, en singular, en masculino, es Surinamietes. Surinamietes. En femenino, en singular, Surinamiete. Surinamiete. En plural, en masculino, Surinamietche. Surinamietche. Y en femenino, en plural, Surinamietes. Surinamietes. Y luego siguen las dos Guyanas. Una en Lituano se llama Gaiana y otra se llama Pranzuzios Guiana. La gente que es del país que en Lituano se llama Gaiana. En singular, en masculino, es Gaianietes. Gaianietes. En femenino, en singular, es Gaianiete. Gaianiete. En plural, en masculino, Gaianiete. Gaianiete. Y en plural, en femenino, Gaianiete. Gaianiete. Y la gente que es de la Guyana francesa, que en Lituano es Pranzuzios Guiana. Recuerdo haber mencionado esos países también en el primer video, por eso mencionan las nacionalidades. Entonces, si son de ese otro país, que su nombre cambia tantito en Lituano, entonces sería en masculino, en singular, Gaianietes. Gaianietes. En femenino, en singular, Gaianiete. Gaianiete. En plural, en masculino, Gaianiete. Gaianiete. Y en plural, en femenino, Gaianietes. Gaianietes. Bueno, pasemos a otro país de América del Sur, que pues donde tampoco se habla, bueno, el último país donde no se habla el español, en Lituano, en Lituano, en el país. Pero bueno, sí hay lituanos. Hay gente de origen lituano en Brasil, que tanta no sé, o sea, números me refiero. Pero también mencioné ese país en el primer video del año. Y de hecho me preguntaron, creo que, creo, le he contestado el comentario cómo es la capital, ¿no? O sea, Brasiliano, creo, en español. Y pues, en Lituano, tanto el país como la capital del país se escriben y se dicen igual, Brasilia. O sea, no cambia el nombre, digamos que ni una letra, por así decirlo. Así que, este, sepan que es la misma palabra, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la nacionalidad, aquí sí cambia tantito, eso es más corta la palabra. Para que vean, o sea, hay como una regla que podemos seguir, pero no siempre aplica, ¿no? Hay excepciones, como dicen en las reglas o de las reglas. Entonces, brasileño o brasilero, ustedes también dicen, ¿no? De repente he escuchado a la gente decir esa palabra en español. O sea, hispanoholantes me refiero. Pero bueno, brasileño, es decir, en masculino, en singular, en lituano es brazilas, brazilas, de nuevo la z, z, como de velice, brazilas. Mujer, en singular, es brasile, brasile, en masculino, en plural, brasile, 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 y en plural, en femenino, brasiles, brasiles. Luego, vamos, yo creo que a Ecuador, ¿no? Vamos regresando al lado izquierdo del mapa. Y en lituano, en masculino, en singular, es ecvadorietes. Les digo, ya mi boca se cansó. Ecuadorietes, ecvadorietes. La ecuatoriana es ecvadoriete, ecvadoriete. En plural, en masculino, ecvadoriete, ecvadoriete. Y en plural, en femenino, ecvadorietes, ecvadorietes. Creo que después de este video, no voy a hablar todo el santo día. Luego, sigue Perú, que me gustaría conocerlo. Digo, muchos países me gustaría conocerlo, pero bueno, yo diría que Perú es uno de esos los que más me gustaría conocer. Así que si me ven desde Perú, pues saludos, ¿no? Y sé que hay lituanos en Perú. Bueno, entonces, peruano, es decir, masculino en singular, es perruietes, perruietes. Mujer, en singular, perruietes, perruietes. En plural, en masculino, perruietes, perruietes. Y en plural, en femenino, perruietes, perruietes. Luego sigue Bolivia. Bueno, sigue así como lo estoy viendo, ¿verdad? Y bueno, boliviano, es decir, en masculino, en singular, en lituano es bolivietes, bolivietes. En singular, en femenino, boliviete, boliviete. En plural, en masculino, bolivieche, bolivieche. Y en plural, en femenino, bolivietes, bolivietes. Luego vamos con Chile. También hay lituanos en Chile, según lo sé, de no sé cuántos. Y bueno, en singular, en masculino, es chilietes, chilietes. En singular, en femenino, chiliete, chiliete. La che se escribe de otra manera. Chéquenlo en la pantalla. O sea, en lituano se escribe de otra manera. Luego, en masculino, en plural, chilietes, chilietes, perdón, chilietes. En masculino, en plural, es chilietes. Y en lo que dije por error es en femenino, en plural, chilietes. Chilietes. Y vamos con los últimos tres países, que es Paraguay, Uruguay y Argentina. Y bueno, vamos a dejar Argentina al final, donde hay muchos lituanos. Vamos a como que la corona, digamos, de ese video va a ser. Y bueno, Paraguay, que en español es paraguayo. En singular, en masculino, es paraguayetes. En femenino, en singular, paraguayete. En plural, en masculino, paraguayete. En plural, en femenino, paraguayete. Paraguayete. Luego sigue Uruguay, que mucha gente dice, ¿no? Que suena muy parecido. Digamos así el nombre del país. O sea, Paraguay y Uruguay. Así que, bueno, también las nacionalidades realmente suenan casi que igual. Y en masculino, en singular, es uruguayetes. Uruguayetes. En singular, en femenino, uruguayete. 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 En plural, en masculino, uruguayete. Uruguayete. Y en plural, en femenino, uruguayetes. Uruguayetes. Y bueno, terminamos este video con Argentina. Y bueno, en singular, en masculino, argentino, sería argentinietes. Argentinietes. En singular, en femenino, argentinietes. 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 En plural, en masculino, argentinietes. Argentinietes. Y en plural, en femenino, argentinietes. Argentinietes. Y pues nada, ya terminamos este video. Hasta aquí este video kilométrico. Les advertí al inicio que se prepararan alguna bebida o algo que picar, que comer, digamos así. Porque bueno, hay tantísimos países y luego que las nacionalidades, uno las tiene que decir, o sea, cuatro palabras. Así que es algo tardado. Pero bueno, es una extensa clase de lituano, digamos así. En este sentido, creo que las nacionalidades es algo tanto curioso saber cómo se dice en otro idioma, como pues obviamente útil. No vas a hablar de todas las nacionalidades, pero al menos quieres saber cómo se dice tu nacionalidad en otro idioma, porque pues tampoco hay que esperar que en un idioma que como lituano, que es diferente al español, que sea la misma palabra, digamos así. Puede ser parecida, pero pues no va a ser igual. Y pues espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante, útil, obviamente si están aprendiendo el lituano. Como les dije al inicio, pues déjeme saber a qué palabra tal vez les sorprendió más, como que les sonó, no sé, la más chistosa tal vez podría ser, o la más curiosa, la más bonita, la más difícil de pronunciar y de leer, de escribir, lo que ustedes gusten, todo lo que sea de, como dicen, de buen corazón escrito, en los comentarios pues yo lo acepto y lo leo con mucho gusto. Y pues si tienen dudas, preguntas, peticiones, me las pueden dejar debajo de los videos. Y como pueden ver, de a poquito voy grabando sus peticiones, cuando no se me olvidan, obviamente, porque de repente digo, lo voy a anotar y ya se me fue y ya no sé en qué video me dejaron algo. Así que no se molesten por si no he hecho algún video que pues ustedes me han pedido. Pueden repetir sus peticiones, ¿por qué no? Y nada, pues por favor denle me gusta a este video, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, lituania, o sobre el idioma lituano, quieren aprenderlo o están aprendiéndolo y a lo mejor buscan justo esta información. Suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye!